El bella tarde cae como piña, ¿no? Perfecto. No, bella tarde. Qué buena descripción, Cristina. Firmamento diáfano, firmamento diáfano. Griego, griego. Griego, sí, 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 absolutamente. El aire de una transparencia, ¿no? Prístina, fantástica, poco común, ¿sí? Bueno, pero acá Nelson no te contó, Cris, que yo cuando llego subo la persiana, porque, claro, si acabo de ver el cielo. Y acaba de verlo, claro, acaba de verlo. Nosotros llegamos con el sol para Cristina. El día que vos no hagas eso, Ignacio, algo malo te está pasando. Ya es cábala en el sol. Me despertó, ¿viste? Dije, ay, ay. Yo que soy medio chica crepúsculo, ¿viste? Claro, 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 claro. Hay caídas. Irrumpen, irrumpen la pupila, ¿viste? Claro, claro, claro. Dice, no, no. Escuchame una cosa, Nelson, hoy es el día del libro. ¿Cuáles son tus tres libros de cabecera? Voy a ir por la ficción, ¿sí? Sí. Para poner uno, ¿sí? Bueno, 100 años de soledad lo leí ocho veces. ¡Qué bárbaro! ¡Apa! Este, realmente... ¡Qué bien! Después, otro libro que leí dos veces, La guerra de las termófilas. Ajá. O de las termópilas. De las termópilas, sí, sí, sí. El de la película 300, para el que... ¿No? Me ha pasado. Volvo al otro. Sí, sí, sí. Y después de... Otro que me gustó, para una cosa... Me gustó mucho 4-3-2-1 de Paul Auster. Mirá vos. Mucho. Mirá vos. Me encanta porque en Nelson no se esperaba esta pregunta, yo tampoco me esperaba hacérsela, pero me sorprendió su selección. Una gran selección. Sí, sí, sí. Lucas... Marielita. Lucas Artero. No, Lucas Artero. Bercero también me bautizó el presidente ahora. Estaba pensando... Mirá, yo por ahí caigo en un lugar común, pero yo el Principito he leído varias versiones. La de niño, cuando sos niño, y de grande, en un momento de mi vida muy particular, me ayudó mucho, el Principito. ¿Sabés que en algún lugar del AMBA está el avión de Centex-Supéry? ¿En serio? Sí. Eso es súper. Después hay otro libro que me encanta, que es El Poder del Ahora. Cuando yo entré en el tema... El Poder del Ahora. ¿De quién es? De alguien que lo escribió. Me lo regaló un amigo budista para que yo ingrese en ese mundo, y ahí empecé. Y después, muchísimo teatro. El Fantasma de la Ópera. Yo leo teatro. A mí me gusta leer teatro. Los guiones, los libros. Eso es lo que se me ocurre ahora, en este momento, así, a Mente Alzada. Es una gran historia de El Fantasma de la Ópera. Hermosa. Es gran, es grandiosa. Es hermoso. El Poder del Ahora es de Eckhart Tolle. Ok, bien. Algo así se llama. Eckhart Tolle. Mi amigo Sebastián Pajoni fue quien me lo... Sebastián Pajoni, nuestro amigo en común, Cris, fue quien me lo presta, y después, lo leí enseguida, es un libro muy sanador. Con Sebas pusimos el otro día La Dama Oscura, era uno de los tres actores con quien lo puse. Mirá vos. Él fue quien me lo regaló, y después se lo fui a devolver, y nunca lo aceptó, y me lo quedé en el libro. Mirá, acá está el Sebas, Fantasma. Ahí está. Pero Nelson, y vos leen mucho. Bueno, el señor Nacho Ortelli, tres libros. Bueno, tres libros que me marcaron. Uno, El Alquimista, obviamente. Mirá. Sí, El Alquimista. Me re sorprendió. Sí. Otro, El Talento Nunca es Suficiente, que es un libro de un autor no muy conocido, al menos yo no lo conozco. El Alquimista de Paulo Coelho, perdón que yo agrego los autores por si alguien lo quiere comprar. El Talento Nunca es Suficiente, que es de John Maxwell, es un libro que leí cuando arrancaba a estudiar periodismo, y me marcó mucho, me marcó muchísimo en todo sentido, y lo aplico a todos los aspectos de la vida, no solamente al periodismo, obviamente, pero no tiene nada que ver con el periodismo, pero sí es en cómo uno ejerce las cosas que hace en la vida y cómo utiliza los conocimientos. Y es un libro, para mí es un librazo, un librazo absoluto. Y después, en una época se me dio por leer muchas novelas oscuras de crímenes policiales y demás, y un autor muy bueno, Michael Connelly, que una serie que se da en una plataforma que se llama Bosch, Harry Bosch, es un personaje de sus libros, y es espectacular. El tipo, estás viendo una serie y una película en el libro, así que es impresionante. Con la misma tensión con la que ves un policial oscuro en la televisión, lo lees, así que recomiendo esas tres cosas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Recordá el nombre del último libro? De Michael Connelly, Harry Bosch. Harry Bosch. Sí, de la saga de Bosch cualquiera. Los podés leer y no están conectados, es decir, podés leerlo cada libro en cualquier momento. Y mientras se acomoda el presidente, que ya llegó. ¿Qué habrá leído? Queremos saber. A mí me cuesta un montón elegir solo tres libros, y a veces esos tres libros van cambiando. Sí. La verdad que... Depende del momento de tu vida también, ¿no? Claro. El que no se mueve casi nunca del podio es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Siempre aparece inexorablemente ficciones de Jorge Luis Borges. Y después tengo como que el que sigue está ahí debatiéndose en duelo con otro más. Y los dos a la final. Pero vamos a poner los dos a la final. Uno es también teatro, es Hamlet, la tragedia del príncipe de Dinamarca. Y el otro que ha ingresado entre ahí al limpo de mis libros es El hombre en busca de sentido de Víctor Franco. ¿Y alguno te inspiró para las cosas que escribiste? Vos sos una escritora... De primera. Sí, totalmente. Y muy versátil. Mira, tendría que contestar por qué para mí El corazón de las tinieblas es un libro que me conmocionó y me cambió. Tiene dos momentos impresionantes. Uno donde uno de los personajes que es el narrador dice mi voz es una voz que jamás será silenciada. Y otro momento donde cuando él ya vuelve de su experiencia en el Congo belga... Esta es la historia en la que se basa Apocalipsis Now. Pero Apocalipsis Now la lleva a Vietnam. Cuando él vuelve tiene que darle la noticia a la joven que era novia o la última mujer que acompañó a este personaje excéntrico como era el Coronel Kurtz que está interpretado por Marlon Brando en la película. Él explica por qué lo admiraba. Y le dice que lo admiraba... Mira, estamos hablando de un personaje que por momentos es muy siniestro, por momentos es como un experto en generar idolatría, es un personaje raro. Y él dice que lo admiraba porque tenía algo para decir. Y que en parte el sentido de la vida tiene que ver con tener algo para decir. Y a mí eso fue como un golpe en el pecho, porque en realidad todo se trata de tener algo para decir. Tener algo para decir es saber quién sos, saber dónde vas, saber qué defendés, saber por qué te expresás y sentirte libre para expresarte. Entonces es como una síntesis tremenda y siempre me pareció como un rayo hacia el cielo. Y hablando de cielo y hablando de tener algo para decir, creo que es momento de recibirlo al presidente, que está medio enojado. Sí, hola, buenas tardes. Qué cara fea está. No, no, es la única que tengo, Nelson. Debería saber que no se habla de los cuerpos, Nelson. ¿Cómo estás? Entramos de patada voladora. ¿Se va a quedar en la Casa Rosada, presidente, ahora con la marcha? Sí, pero quería hablar sobre los libros, digamos, porque esa era la consigna del programa, ¿no? Así que quería recomendar algunos libros. Uno, Pandenomics, de Javier Milei. Otro, Libertad, Libertad, Libertad. Javier Milei con Diego Giacomini. Después, El Camino del Libertario, también, de Javier Milei. Y Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, de Javier Milei. Digamos, o sea, se los recomiendo para entender este presente y para verla. Eran tres, usted recomendó cuatro. Bueno, uno más, por las dudas, porque no saben contar los zurdos. No, no, no es momento y para agresión. Ese último libro, ese último libro, todavía no está a la venta. Sí, está disponible en Mercado Libre. ¿El último ya está disponible? Sí, sí, el fin de la inflación. Ah, pero el último ya está disponible. Y hay otro nuevo que salió ahora, que es la revolución que no vieron venir. Es una nueva. Ya está disponible. Digamos, o sea, mirá, me metí en Mercado Libre 19.000 pesos. Está caro, presidente. 20 dólares. Es una fortuna, 20 dólares. En un país que no hay plata. Comprate el libro de Pañi, vas a ver. Bueno, está bien. No, no, no se enoje. Sí, sí, no, no, no. Pero, o sea, digamos, compáralo con otros libros. Digamos, o sea, se ve que hace mucho, va a ser una librería. Tanto es en ese precio. Pero este, la revolución que no vieron venir, este lo va a presentar el 8 de mayo, ¿no? En la feria, ¿correcto? Sí. ¿Te acordás cuando presentaba libros con Viviana Canosa? Oh, qué épocas. Qué épocas épicas. ¿Por qué lo recuerdas? Sí. Qué épocas. Yo, perdón que me meta, pero este tema me toca. Yo le hacía la prensa a Viviana Canosa. El primero se llamaba Basta de Miedos, fue un furor, fue un furor venta explosiva. No era necesario revelar ese dato. Y el segundo, que se llamó Viva el Amor, vendió 15. ¿15 qué? Libros. ¿15 mil? 15. ¿Libros? ¿Los libros de Vivi? Sí. Pero para... Yo le hice la prensa. ¿Vos tenés cuántas vidas? Con el rabí Shri Shankar, también. ¿Sos mirtólogo, vivianólogo? Sí, cinco años al lado de Viviana Canosa. Susano, ¿en serio? Con Vivi, mira vos. Sí, sí, sí. Cinco años, cuando ella se separa de Daniel Tobal, yo estaba trabajando en Canal 9 con Beto Cacela en Bendita, le mando un beso, y estaba como medio, entre comillas, desaprovechado porque Bendita era un programa más de edición y yo tenía más contenido de invitados, de espectáculos, y entonces me proponen pasarme y me transformé en subproductor, mano derecha, como quieras. ¿No querés ser prensa del presidente? Por supuesto. Perdón. Te mato con esto, Cristina. Pará. Tuve una reunión el año pasado con el presidente para ser parte de su prensa. No, amigo, me da, qué rebelación. Perdón, Nelson, ¿y puedo decir dónde? A la vuelta de América. Ya me voy, chao, chao. Perdón. No, me voy, me voy. Pero no puedo. Tengo los chats, tengo aval. Tremendo, tremendo. Quiero decir algo. No puede seguir haciendo de mi ley, no, no tenemos Cris. No se rían. Se muere Cristina, mirá, Cristina no puede más. Chicos. ¿Qué hallazgo? Y ahora me lo venís a decir. El único que me defiende es Nelson, se me ríen todos en la calle. Yo ya me quedé sin Adorni, sin Lanari. Sí. Yo les digo una cosa. La verdad, ¿qué es esto? Es muy breve. A la vuelta de América, él estaba tomando un café en un bar. Un bar de esos cafés de, ¿cómo se dice? Los que te hacen el dibujo. Aclará que no es yerboliche, América. No, 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 no. Y él estaba con Iñaki y charlo con él y me dice, Iñaki, vení, vení, vení. Tomale el número de teléfono. A Iñaki, presidente, en redes. Digamos, la pepogada. Cuidado, cuidado. Bueno, fueron varios meses antes de las elecciones. Él iba de invitado a América a un programa. Pará, presidente, ¿cómo se la tenía guardada esta Lucas, no? Totalmente. Me bloqueó. No lo quería revelar. Me bloqueó después. ¿Cómo bloqueé? ¿Cómo te bloqueó? Sí. No. Totalmente, Cristina. ¿Por qué te bloqueó? Lo primero que preguntan es, Manuel Adorni sabía esto. Chicos, acá está la charla con Iñaki. Y yo no miento, Horacio Kavak. ¿Pero por qué te bloqueó? ¿Por qué Horacio Kavak? Porque después vamos a hablar de eso. Me trató de mentiroso en Twitter y hoy voy a revelar toda la verdad en el programa de Nelson Castro. ¿Para qué cabaret? Escuchame. ¿Cómo puede ser que yo no te sigo en Twitter? No tengo Twitter, pero me nombra en Twitter y me dice, me trata de mentiroso. Yo le contesté por Instagram y voy a usar este espacio si el señor Nelson Castro me lo permite para contarle a la gente por qué se fue de la jaula de la moda y por qué tal vez su futuro en la nación más no sea tan promisorio. Mirá que te está escuchando, Horacio. Sí, por eso mismo me está escuchando porque sabe, le avisé que voy a hablar hoy. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó con el Horacio? Me cae bárbaro, Horacio. Luis Majul dice que le está sacando el trabajo, Luis. Claro, ¿qué pasa, Luis? No, yo todavía estoy conmocionado por la oración de Luca Bertero. ¿Cómo se porta Horacio en la nación más los fines de semana? Están los fines de semana, yo no estoy los fines de semana. Claro, pero los que están, pregúntale a los que están. ¿Cómo que no? Estás el domingo, Luisito. Está en mi radio, está en mi radio. ¿Estás el domingo? Sí, 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 el domingo, pero está en mi radio. El dato que aportó Lucas te dejó patichieso. Multitudinaria la marcha, está llegando el Congreso, estamos viendo Avenida 9 de Julio, Plaza de Mayo, bueno, Mar del Plata, Córdoba, multitudinaria la marcha. ¿Te infiltraste hoy en la marcha? Sí, claro. Pero me descubrieron. ¿Cómo te descubrieron? Contanos. Sí. ¿De qué te disfrazaste? Porque yo, no. ¿De estudiante? Me había disfrazado, sí, sí, sí. ¿Viste con tu hijo? De Franja Morada. ¿Fuiste con tu hijo? Y me descubrieron. ¿Por qué descubrieron? Me puse unos tacos. ¿Cómo te...? Claro, el hijo de Luis es docente. Claro. Pero pará, Luis. Aparte es kirchnerista. Vos tenés una grieta con tu hijo, ¿no? Sí. Con estos temas. Claro. No, está en todo su derecho a opinar lo que quiero opinar. No, ¿qué grieta? Él opina de una forma, yo opino de otra. Pero por eso están... Muy bien, muy bien. Y con Luis, ¿y el otro Luis qué dice? El otro Luis cómo está, exacto. Es un kirchnerista de mierda. No, es como... ¿Qué está diciendo, Luis? No le falta ese respeto. Bueno, pero es así, la verdad es eso. Ah. No, ¿cómo decís eso, Luis? No, es un desagradecido. No, ¿te parece, Luis? Sí, 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 totalmente. ¿Cómo decís eso? ¿Cómo te salió a pegar, Luis? Ah, bueno, tremendo. Sí. Están avanzando los manifestantes a la Casa Rosada, les vamos contando a la gente. No, muy bien, Luisito, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué está pensando Milley en este momento, Luis? En este momento, precisamente... ¿Vos qué sabés? No te puedo decir, no se puede velar lo que está pensando. En este momento. Es impublicable, ¿no? Con solo ver los likes que pone en Twitter ya sabe lo que está pensando. En X, perdón. No. En X, ya no se dice más que... Pero... Está activo, está activo, ¿no es cierto? ¿Está activo en redes? Sí, 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 sí. Bueno, finalmente... Está pensando... Yo tengo una pregunta. Hay un sujeto social que ha decidido enfrentarlo en la calle. Eso es lo que estoy viendo. ¡Epa! Qué interesante, qué análisis, Luisito. Qué fuerte. Años de estudio para él. Sí. Creo, creo, Luis, que en realidad había muchos sujetos sociales queriendo enfrentarlo. No habían podido aglutinar. Encontraron la forma de canalizar. Encontraron el significante, digamos. Por el hecho de... Y una mala praxis, ¿no? Claro, una mala praxis del gobierno. Se la dejó observida, sí. Yo pensé que ayer iba a ser un anuncio o algo importante. Nos llegaron cantidad de WhatsApp que decían, no, va a anunciar esto, va a anunciar... Y no, nada. Nada. Ahora, creo que es un buen... La primera es la subinación de Ortelli que dijo que no iba a anunciar nada. Claro. Gracias, Nelson, gracias. No, claro. Gracias. No, es una buena oportunidad porque, en realidad, él se metió en la discusión de conocer qué piensa el expresidente de esta marcha. Claro, claro. Estuvo muy activo. Hay que... Basta de mentiras, dijo el presidente Alberto Fernández en sus redes sociales. Así es, estoy conmovido. Como profe de la uva, fana del bicho y con un perro que se llama Dylan, estoy conmovido por la actitud de los jóvenes y las jóvenes de nuestro país que han decidido... Muchas chicas lindas. No, no, no. No, diga eso. Que han decidido... No se habla de los cuerpos. ...ponerle fin a un relato y a un gobierno que está llevando al colapso de las universidades. Sí. No van a poder seguir más de junio con este presupuesto. Ustedes, su gobierno pisó los fondos para la uva. Bueno, pero usted venía a resolver los problemas. No. Yo era libre usted ya. Yo entregué el barco... ¿Qué? Ahí. Todo rayado. Semi-hundido, medio escorado, pero lo entregué. Usted entregó el barco como en Titanic cuando se da vuelta, cuando se agarra Rose de... Hay un peor momento. Ahí que está empezando a bajar. Cuando está así, pirado. Es menester de las nuevas autoridades. Hacerse cargo. Hacerse cargo. Claro, claro. Y ayer lo confirmó el presidente de la cadena. Está pura motosierra. Y esto afecta el presupuesto de las universidades. Sí, claro, claro. Y acá no está saldada ninguna discusión. ¿Cómo que no? No, no, no. El presupuesto que mandaron no alcanza. Hay que decirlo. El suyo tampoco alcanzaba mucho. Claro. Bueno, pero no protestaban. ¡Ah, punto para mí! Bueno. No protestaban porque tenían... Todos tenían algún rocu, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. Qué feo eso de generalizar, Nacho. Si tenés una denuncia, presentala a la justicia. No generalizar. Usted ya tiene varias denuncias en su contra. Sí, le podía demostrar que estoy limpio. ¿En serio? Sí, 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 sí. Es así. ¿Con quién? Con el hijo. Bueno. Con el hijo. Sos malo, Nelson, ¿eh? Muy bien. Yo no lo propuse al hijo para la corte. No, claro. Ah, bueno. ¿Sabes quién esa tiene razón, no? Bueno, bueno. Porque el hijo le queda cómodo al kirchnerismo también, ¿no? Yo propuse cambiar la corte en ningún momento. Al contrario, ¿qué propuse? Hacerle juicio político. De charlos a todos. Claro. Lo que se merece. Fue mucho más valiente que mi ley, que lo único que piensa hacer es acomodar a la casta. Pero no grite, no grite. Eso sí. ¿Qué le pasa? Porque qué es el hijo si no es casta. Espere, espere, espere. Espere. Por favor. Un detalle. Tanto Macrista como Kirchnerista están de acuerdo en llevar al hijo a la corte. No puedo coincidir más que... No tenía... No tenía los números para votar el juicio político. Pero... Salga. No diga. El juicio político era un circo, Alberto. Por lo menos lo intenté. No. Y también intentó... Ampliar la corte. Ampliarla a nueve miembros. Nueve a quince, nueve a veinticuatro para que cada provincia pusiera un inicio. Y también modificar, agregarle salas. ¿Alguna de los veinticuatro? Ese delirio. Ese delirio de veinticuatro. Lo de las salas. Lo de las salas también, Nelson. Sí, sí. Algunos constitucionalistas que van a Constitución nomás, en el tren a Constitución, decían que estaba bien eso. El escupo femenino falta ahí, ¿no? Sí, sí. Un escupo corte muy machirul. ¿Y a quién pondría? ¿Quién propondría su candidata para la corte? ¿La abogada J? No. No. ¿La de la abogada? No, la de... La de... Fernández Riro. La de Lázaro. Fernández Riro. ¿Quién te hizo la carita? Sí. Chicos. Era la de Lázaro, ¿no? Claro. Es que ¿Quién te hizo la carita? Le preguntó Mirta. No, la de... La de José López, perdón. José López. José López. José López. José López. Sí, sí, sí. Que vino a mi programa. Sí, usted le preguntó, Mirta. Le preguntó... La carita, querida. ¿Quién te hizo la carita? Mirta, usted hace las mejores preguntas de todas. Y ella le dijo... ¿Cómo? Y ella le vuelve a preguntar. La carita. La carita. Y ella le dijo que no se hizo nada. Sí, sí. Solo los pechos, nada más. ¿Quién te la pagó? Bueno. A ver, a ver. A ver. Escucha, escucha. No me lo han dicho, sí, obviamente. Tenían delegitimando a gran parte de los estudiantes que tienen un reclago. A ver. Se mezcló ahí. Se mezcló. Se metió el pelado. Sí, sí. ¿Qué pasó? Trebuque aparece en todo el lado. Esta técnica, Mirta, esta técnica, ¿eh? No, 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 no. Por favor, chicos. Mirta y usted. No nos pongamos en contra de la técnica que te paran todo. ¿Te pagan el micrófono o no salimos más al aire? Muy bien, muy bien, Mirta. ¿Usted qué se retocó a algo últimamente o no le gustaba? No, a Mirta no se hizo ninguna cirugía. No, por favor. Vos sabés, Cris, que con respecto a eso, hay una tapa de la revista Caras, cuando Mirta habrá tenido 70, que dice, el título es este, esta cirugía es la definitiva. Y muestra a ella su cirugía y reconoce haberse hecho una cirugía parada en su living, hermosa, divina. Pero convengamos que en ese momento era como tabú decir que era la cirugía parada. Y no había hialurónicos, cosas no invasivas, todo era como más cirugía de quirófano. Ahora una cirugía y un vaso de agua no se le llega a nadie, claro. Ahora es la que no tienes noticia. El tema es cuando se excede o se nota. Claro, pero ella no perdió jamás su belleza. No, no lo digo de Mirta, digo cualquiera en general. Sí, claro, claro. Los daños que se hacen son tremendos. Sí. Y bueno, chicos. ¿Y usted, Mirta, va a marchar? ¿Va a marchar? Mi decisión. ¿Va a marchar por la universidad gratuita? Sí, sí, sí. Por supuesto, estoy en todo de acuerdo con este reclamo. Muy bien, Mirta. Bueno, su madre era docente. Sí, sí, sí. Muy bien, Mirta, muy bien, muy bien. Siempre con la educación pública. ¿Qué sentido de... Siempre con la educación pública. ...de solidaridad, de empatía. Muy bueno, muy bueno. Hay que ser empático con los docentes. Los docentes se merecen un aumento, no los senadores. Muy bien, muy bien, Mirta. Pero no puedo coincidir más con usted. Lo que amaba era ir a la escuela, Mirta. Sí, sí, sí. ¿En qué año fue? Con Sarmiento, con Sarmiento. No. ¿Cómo con Sarmiento, Mirta? Nelson. Ella siempre cuenta que cuando lo hacía en el moño, la mamá, para ir al colegio, ella le decía, a mí házeme lo más grande, mamá, el moño, más grande. Le ataba el moño almidonado y quería un moño bien. Pero cuente, cuente, Mirta, ¿qué recuerda a esa época, de la época con Sarmiento? Siempre llegaba tarde. Era mentira que era. Era puntual que no faltaba nunca. No, no, no. Muy bien, muy bien. Siempre llegaba tarde. Sí, sí, sí. Y a veces, bueno, iba a hacer los deberes a su casa y ahí, bueno, me correteaba. Te correteaba. Sí, sí. Te correteaba también. No me diga que la llegó a conocer a doña Paula de Albarracín, porque eso sería tremendo. Claro. Estaba ahí con el telar. Una persona maravillosa. ¿Y usted manejaba el telar también o no? No, no. El telar de la abundancia. Claro. Muy bueno. Muy bueno. Hay una senadora que estaba con eso. Y me imagino que después cuando Sarmiento fue presidente, usted lo aconsejó, Mirta, del rumbo en la educación. Sí, sí, sí. La educación es lo más importante. Y bueno, y es lo que se está viendo ahora. Yo creo que el gobierno no sabía con qué se enfrentaba. Exactamente. Me parece que no sabía. Es verdad, muy bien. Está cometiendo un grave error político. Sí. Muy bien. Y lo marco ahora, porque está lleno de chupamedias. Lleno de chupamedias. Porque más allá que están los orcos, los orcos de siempre, esto lo podrían haber evitado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que me parece que acá el cálculo estuvo puesto en... ¿Viste que a Del Horedo lo sacaron de la marcha en Córdoba? Sí, a Del Horedo lo escracharon. Sí, sí, lo escracharon. No estaría siendo tan amplia entonces la marcha, chicos. No, lo que digo es que el gobierno buscó transparentar o dejar en evidencia la falta de transparencia en la ejecución de los presupuestos o el uso político de las universidades, pero se encontró con una cuestión que tiene apoyo masivo, como lo es la educación pública. Entonces es como una pregunta obvia. ¿A vos te gusta el chocolate? Y todos van a decir que sí. ¿A vos te gusta el... ¿Estás de acuerdo con la educación? ¿O quién puede estar en contra de la educación pública? Y lo otro, para lo que dejaron el terreno abierto, es para asegurar que podía cerrar la universidad, que nunca fue para nada una propuesta del gobierno, pero que sí, por la falta de respuesta al tema presupuestario, lo dejaron. El rector dijo, mire, si no sabemos cuánta plata vamos a recibir, no vamos a poder funcionar. Es decir, tendríamos que cerrar. Entonces, para mucha gente quedó que el gobierno quiere cerrar la universidad, cuando eso no lo dijo tampoco el gobierno. ¿Sabés qué? A esta hora, yo creo que es una de las marchas más multitudinarias que yo recuerdo. Está masa. Que yo recuerdo. La verdad que la cantidad de gente que está llegando por Avenida Entre Ríos, por San Juan, por Avenida San Juan, el corredor de Avenida de Mayo está desmultitudinario. Es una marcha que está muy traccionada por la política, pero que tiene, como decía Cris, un sustento que fue la mala praxis del gobierno de no poder resolver algo que tendría que haber resuelto hace dos semanas y esto no hubiera ocurrido. Te digo más. Yo también, Ignacio, Cristina. Sí. Mirá, yo tengo, son siete, ya los conté, ¿no? Que fueron, son amigos míos, que fueron estudiantes, fueron docentes cuando yo fui docente de la UBA, votaron por mi ley, quiero decir, no, votamos por mi ley, pero ahí vamos a la marcha, ¿eh? Claro. Te lo cuento como el elemento de anécdota, digamos, de proximidad, no me lo contó nadie y demás, ¿no? No diría que es la más masiva que vi, pero sí es la marcha más importante contra el gobierno de Mila y desde que empezó esta administración. Sí, sí, absolutamente. Y que me parece que nace de un cálculo político que pensaba solo dejar en evidencia eventualmente a la falta de transparencia en la ejecución de los gastos o al uso como caja política de las universidades, pero terminó encontrándose con un consenso frente a la universidad pública en sí. Ahora, fíjate esta dicotomía, lo veo marchando a Toti Flores o a, qué sé yo, a dirigentes de la coalición cívica. Héctor Daer, claro. Que van a ir a la par de, no sé. De Héctor Daer, de los Moyanos, de la Cámpora, de Masa, sí, sí, coincido. Y aglutinar a esos partidos que estaban hasta hace dos minutos en sectores opuestos es todo un tema. Ahora también hay que ser consciente de que acá muchos, más que por la universidad pública, porque tendrían que haber salido antes, estuvieran por la universidad pública, en realidad quieren encontrar una posición de fuerza para poder enfrentar a Milay. Ahora, está llegando, llegó Sergio Masa hace instantes. Falta Nicolás Trota. No, 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 llega a caer Nicolás. Falta un cara dura más y decimos, bueno. Y ya está. Tenés bingo, bingo recontra bingo, ¿no? Sí, sí. Masa llegó, falta Rodríguez Larita. Sí. Falta Rodríguez Larita. Se sacó foto, Horacio, temprano. No, yo creo que ya le quedó corto el tren fantasma. Ya sería como, sería más que un tren. Bien, para limpiar un poco esto, lo que acabamos de escuchar o de nombrar, voy a leer un párrafo inicial del Misterio del Tango, ensayo de Julián Centella, año 1942, lo que decía. Es impresionante. Creo en mi padre que no está, en la cálida ternura de una muchacha que reparte conmigo un ángulo. Vengo siempre de alguna parte y no voy a ninguna. Leo a Borges y no creo en las mellizas legras. Párrafo inicial del Misterio del Tango. Y no creo en que no creer en las mellizas legras. No, no creía. No creía que hay mellizas. No la vio. No la vio. No la vio. Un misionario, ¿no? No la vio en ese momento. Un misionario este muchacho. Este vecino. Sí, 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 ¿no? Ya está. Tremendo. Es decir, no creo en, es como elevar la condición de deidad. Totalmente. Claro. Totalmente. Ahora, lo otro que me faltaba decir es que es la primera vez que el gobierno queda sin la iniciativa. A ver, en este caso el gobierno perdió la iniciativa de la agenda. Sí, sí, sí. Es la primera vez. Hasta ahora Milley venía manejando la agenda. En esta marcha la agenda quedó del lado de sus opositores. Bueno, de hecho, el gobierno, como es una marcha que atraviesa aparte del electorado de Milley, mucha gente, como decía Nelson, que está ahí en la marcha, votó por Milley. E incluso es consciente que Milley no va a terminar con la educación pública, pero la consigna buenista de hay que defender la educación pública invita a que todos nos movilicemos. Es más, muchos de nosotros probablemente si no estuviéramos acá estaríamos ahí defendiendo. Bueno, yo tampoco. Yo no marcho con Moyano ni a la esquina. No, no, yo tampoco. Pero digo, la consigna, la consigna, más allá del tren fantasma, más allá de los camiones de tren fantasma y demás, prendió, porque es una consigna con la que uno no puede estar en contra de la educación pública. Claro, pero vos me entendés que un Moyano... A ver, los piqueteros que lo primero que hicieron es sacar la exigencia para que los chicos hagan el secundario y hoy marchan por la universidad pública, están usando a los que defienden la universidad pública. Pero nosotros, porque estamos muy politizados en el día a día y tenemos muy finito y muy bien claro los protagonistas. Vos pensás en un estudiante de 20, 21 años que escucha, hay que defender la educación pública. ¿Y qué vas a hacer? Yo salgo a los 20, 21, iba a estar ahí, estaba ahí y no tenía en cuenta las minucias de la política. Por eso digo que al gobierno le faltó pericia para, si tenía previsto desembolsar la plata que desembolsó el jueves, la tendría que haber desembolsado hace una semana y media, dos, y esto no tenía un costo. Igual te cuento que no alcanza, ese dinero baja, acabo de hablar con Alu, baja a 48% el recorte. O sea, lo que están pidiendo... Porque vamos al después de la marcha, ¿no? Que a partir de ahora, ¿cómo se soluciona esto? Ese es el tema. Y no solamente es lo presupuestario en mi modo de ver, porque lo presupuestario sería bueno que el gobierno diga, ya que no hubo presupuesto el año pasado, ¿cómo se va a transferir los gastos equivalentes de acuerdo a la inflación con este año? Que el cálculo que hacen los profesores de la UBA era en base a la expectativa de inflación del fondo de 150%. Pero a mí me gustaría que también haya disposición a una transparencia mayor de los gastos, porque lo que se usa son fondos públicos. Totalmente. Y la otra cuestión, que no es que la universidad pública venía funcionando de maravillas, como si fuera Noruega. No. Entonces que también haya una disposición para que la universidad se ajuste no solamente a los tiempos, sino a la eficiencia del gasto, para que no haya baños como letrinas, para que se controle que no se use la guita en temas políticos, me refiero a que no sea caja política, y todo lo demás. Porque si no, en definitiva, esto es una defensa del status quo. Sí, sí. Pero por eso es el error enorme que cometió el gobierno, Cristina, en lo que estamos hablando, y creo que estamos incidiendo, ¿no? En plantear mal el tema, y se encontró con esto, porque efectivamente lo que vos decís, y yo conozco bastante lo que es la UBA, que en la UBA que hay corrupción, por supuesto que hay corrupción, como en todas las universidades, ¿no? Pero el chuberofismo fue, digamos, la implantación de grandes cosas de la corrupción, amparada por estructuras radicales en ese momento ahí, y hubo una disputa con el menemismo, que también quería instalar, digamos, sus negocios dentro de la UBA. Así que eso ocurrió, y ocurre seguramente, digamos, y eso no lo investigó nadie, porque fíjate vos, el error que cometió el gobierno, es decir, señores, lo que nosotros queremos es que se discuta esto, y quién hubiera estado en desacuerdo. Al entrar con esto, mi ley, de que son lugares de adoctrinamiento y demás, corrió el eje absolutamente de la discusión, y se generó esto. Mirá, yo creo que este tema debería traer un replanteo serio. Lamentablemente, los temas se usan de otra manera en Argentina, pero nosotros tenemos la obligación de poner todas las cosas sobre la mesa, si es que de alguna manera los sectores que hoy buscan sacar provecho político no lo hacen, porque hay gente que está marchando con sinceridad en defensa de la educación pública, y hay otros que la están usando a esa gente para generar un acto de oposición a mi ley, porque no les queda otra, ya que no pueden explicar por qué hicieron el desastre que hicieron cuando fueron gobierno. Correcto. Entonces, el dueño del tren fantasma, Sergio Massa, todavía no explicó el desastre que dejó, que es lo que el pueblo está tratando de superar hoy, y ahora marcha, ¿me entendés? Habló, habló Massa, ¿eh? Habló Massa, dijo que marchaba por sus hijos. Mirá vos. Por sus hijos. Bueno, fue a acompañar a sus hijos, ministro. Sí, estaba con Toto. ¿Con Toto? Sí. Estrenó color nuevo, Toto. Bueno, pero, ministro, ¿qué contrato le consiguió? No, ninguno. No. La verdad es que no me chicanees así, porque hoy lo que importa es que estemos unidos por defender la educación pública. Mirá a su lado, ¿eh? Mirá a su lado, ¿eh? Es así, ¿eh? Usted tampoco. Hoy cambió la agenda, ¿eh? Ya no me pueden chicanear. Ya la gente se olvidó. ¿Cómo que se olvidó? Se olvidó. La gente es así en este país. No, no se olvidó. Si yo soy el rey de los veletas, conozco cómo es la gente. Escuchemos una cosa. La gente, un día te pone arriba, otro día te pone abajo, ¿eh? Mañana, no digo mañana, la semana que viene de la uva no habla nadie, vas a ver. Ma, no sé, márchate ahora. ¿Qué? ¿Quiere que se vaya a mi ley? No, mirá que corre también para el león, ¿eh? ¿Qué? Guarda. ¿Qué? Los que hasta ayer te elogiaban hoy te putean, ¿eh? Guarda. Bueno. ¿Y a usted le pasó? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por suerte esa fe de no ser electo. Escucheme. Si no tendría que haber resuelto esto yo. Esa bomba. Mira a los empresarios que lo aplaudían con todo y lo otro día aplaudiendo a mi ley. Mira. Bueno, pero a los empresarios tampoco. Los empresaurios, ¿no? Sí. Sí, sí. Vos me estás poniendo como, che, los empresarios lo aplaudieron a mi ley, como, che, los premios Nobel. Claro, claro. Bueno, bueno, a la aplaudían a usted, ¿se acuerda? Bueno. Usted también decía, ¿se acuerda cómo me aplauden? Los conozco. ¿Qué le saca la lengua? Ahora en el libro que voy a publicar, te vas a enterar de muchas cosas. Upa. Bueno, vamos sobre esos empresarios que, de la boca para afuera, quieren libre mercado, pero cuando están en una oficina estatal, dicen, protegeme. No. ¿Eh? ¿Con nombre y apellido? Bueno. Lo se hubiera denunciado antes, lo se hubiera denunciado antes. No, bueno. Bueno, pero ahora se van a enterar, ¿eh? Ahora se van a enterar. ¿Cuánto tiene la primer tirada de su libro? Márchate ahora, ¿eh? ¿Cuánto tiene la primer tirada de su libro? ¿Cuánto piensa vender? Vamos a tirar, no sé, mínimo 10.000. ¿Qué te parece? A tanta gente le va a interesar. ¿Le puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué? ¿Por qué acordó que no haya presupuesto para este año? Porque ese es el tema por el cual hoy la UBA no tiene los ingresos asegurados. Eh, no, el problema es quien está a cargo ahora. ¿Y usted? No, bueno. Yo ya está. Si le importaba la UBA el año pasado, ¿por qué no le dejó garantizados los recursos? No, yo ya está. Ahora es el tiempo de la solución liberal, ¿no? Mire usted. Y esta es la solución liberal. La gente en la calle. Cortita la memoria. No, sí. De la gente, es muy cortita, ¿eh? De eso te lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué me dijo hace...? Tampoco confíen tanto en el pueblo, ¿eh? Porque el pueblo... ¿Qué me dijo hace un minuto? ¿Escuchaste un par de Mabeles que entrevistaron? Y decís, bueno, estas votan, ¿eh? No hay futuro. No, no hay futuro. No hay futuro. Casi lo votan a usted, ¿no? El 44. Casi es presidente. Por eso. Tampoco tengan tanta esperanza en el país. Estuvo a cuatro puntos en la primera vuelta. 37, 37. Estuvo ahí a cuatro puntos. Viste que está el debate. ¿Cómo la Argentina votó a Millet? Y yo pregunto, ¿cómo votaron al 44%? ¿Votó al ministro del 200%, ¿no? Bueno, ¿qué cuentas? Es lo que hay. Ay, Carlos. Llegó Carlos. Muy bien, Carlos. Un beso grande a Julieta Bardé, que nos escribe, que nos escucha siempre, a Silvia, también, al amigo Pablo, a Víctor Hugo Pedroso, que nos manda, mira, justo un chiste muy cultural y educativo. ¡Qué suerte! Guarda, guarda. Esos son los que vienen más envenenados. No, no, no. Buscando dónde comer en Madrid, entro a un bar y le pregunto al mozo, ¿me podría decir cuánto cuesta el plato de calamares? Ocho euros, señor. Y a la romana, ve corta, palito, palito, palito. Euro. ¡No! Muy bueno. Muy cultural. ¿No lo entiendes? Sí, sí, sí. Como falta de educación. Sí, sí, sí. Como falta de educación. Números romanos. Claro, está muy bueno. Bueno, gracias también, a ver quién más nos está mandando, Marcelo Colón, Andrés Uñiga, a ver quién más, Gabriel Oscar Gok. Gok. Sí. Desde Lanús, que nos escucha, el amigo Eduardo Saraki, Mario Fama también, desde Corrientes, como siempre, un gran amigo. A ver qué... El médico le dice a la paciente, a ver señora, saque la lengua. Ah. Después de un rato la señora le dice, doctor, ya me estoy cansando de tener la lengua afuera, y usted ni siquiera me ha mirado. Y bueno, es que quería escribir la receta tranquilo. ¡No! El amigo Chepo, desde Corrientes, también, dice... A ver... Chepo, un infaltable, ¿eh? Guarda. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, dice... Un abogado se compra un BMW nuevito y sale a mostrárselo a los otros abogados en el tribunal. Llega y estaciona sobre la derecha, abre la puerta para salir y en ese momento pasa un camión, le arranca la puerta. El abogado se baja y empieza a putear y maldecir como un loco. Agarra su celular, llama a la policía, que llega muy pronto. Comienza otra vez con las puteadas. Mi coche recién sacó el concesionario. Este animal, bestia, me arrancó la puerta. No, y sigue así, hasta que el policía le dice, pero señor, ¿cómo puede ser usted tan materialista? ¿No se ha dado cuenta que el camión, cuando se llevó la puerta, también le arrancó el brazo desde el codo? No. No. El abogado se mira el puñón atónito y largándose a llorar dice, Dios, mi Rolex. No. 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 Pensar que no lo son